Gracias por ver el video. Por el madrugón, en el medio del frío, pero bueno, nos congratulamos mucho de poder reunirnos hoy. Estamos cambiando un poco, bueno, con este año estamos cambiando un poco la dinámica de los últimos años, los últimos encuentros por el Día del Periodista. Pensamos que era una situación especial donde hablar de una serie de cuestiones y nos pareció que este era un buen ámbito para reunirnos, a diferencia de lo que veníamos haciendo en los últimos años, que era más a tono festivo de celebración por el Día del Periodista. Siempre hay motivos para celebrar, siempre hay motivos, como decía la propaganda, la publicidad. Pero también nos pareció interesante poder reflexionar sobre unas cuantas cosas que desde hace muchos años viene trabajando Fopea, como todos ustedes saben. Y bueno, nos parece también una buena idea hacerlo en este ámbito. Tenemos que agradecer, por supuesto, a las autoridades del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, por habernos prestado este auditorio, y en particular al despacho de la diputada Margarita Stolizel, porque bueno, hay que hacer el pedido a través de una diputada, y gracias a Martín, que nos hizo un contacto con ese despacho, pudimos obtener esta sala. Les cuento que presentes acá en la sala hay muchos socios de Fopea, incluyendo a varios socios del interior, que por suerte se pudieron acercar y acompañarnos hoy a celebrar y a reflexionar en este día. Y también algunos invitados, no socios de Fopea, pero con los cuales queremos compartir estas reflexiones, y bueno, algunos de ellos no llegaron todavía, se van a acercar en algún momento. Hemos invitado también a varias asociaciones profesionales de periodistas, para que estén presentes, algunos a último momento me están avisando que con la labor parlamentaria que hay hoy, en particular con el proyecto de esterilización, están cubriendo ahora ese trabajo de comisión, en algún momento se van a acercar, pero no sé si habrán visto abajo que había un mundo de gente tratando de entrar, y tenía que ver con ese debate, esa discusión que se está dando por estos días. Pero bueno, varias de esas asociaciones de profesionales, círculos de periodistas, de congreso, de la Casa Rosada, de tribunales, a los corresponsales extranjeros, a todos los invitados, algunos de ellos, como les conté recién, se van a estar acercando en algún momento, más tarde, y si no nos van a mandar algunas reflexiones también relacionadas con las problemáticas de las cuales nosotros vamos a hablar hoy, en su situación individual o particular, en esos ámbitos. Bien, la idea que les decía era hacer esta actividad de reflexión, para compartir este documento que en un rato más va a leer nuestro presidente, Fabio Laredo, que ha venido especialmente desde Tucumán, para estar presente en esta actividad. Y quiero, si bien puedo mencionar a todos y cada uno, para agradecerles la presencia, quiero agradecer a la presencia de Claudio Salvador, socio misionero, que está con esa gorra tan extraña. Yo fui una fría en la emisión, ¿verdad? Exactamente. Bueno, les quiero agradecer mucho su presencia, y también a, bueno, invitados como Pablo Silvén, Jorge Rullón, y no me quiero olvidar de nadie más. Pero bueno, después, Alejandro Merinkowski. Bueno, quiero, después me pasan los nombres, así no me olvido de todo, si no quedamos mal. Bien, para cerrar esta presentación, simplemente les digo que esta actividad forma parte de una serie de actividades y acciones que estamos desarrollando desde FOPEA, relacionadas con el Día del Periodista. En todo el país, ayer empezamos a la noche con una charla, un debate, una mesa redonda, con periodistas mobileros, o cronistas, mejor dicho, porque muchos se enojaron con el uso del término. Les cuento porque todos ustedes, la mayoría de ustedes no pudo estar, pero les cuento que fue una actividad muy interesante. No pudimos contar con la presencia de Gabi Garchuk, de C5N, porque, bueno, les recomendaron reposo, está embarazada de seis meses. Bueno, les recomendaron reposo y no pudo estar, pero tuvimos mobileros y cronistas de varios canales y de radios de Buenos Aires, y al cierre apareció Fanny Mandelbaum, y fue así como una especie de cierre mágico, con la madre de todas las mobileras entrando en el encuentro. Después, como siempre, compartimos nosotros los audios y las reflexiones de cada panelista a través de nuestra página web, en Facebook, etc. Y también estamos haciendo, además de esta actividad hoy, mañana, tenemos una triple jornada. Lorena, ¿cuándo salís para...? Hoy. Hoy. Hoy sale Lorena para Rawson. Viaja a participar, a dar un taller y a participar de un debate sobre las relaciones entre el Poder Judicial y el periodismo. Y en ese marco se va a firmar uno de los tantos convenios que tiene FOPEA con los Tribunales Superiores de Justicia, en este caso con la provincia de Chubut. Después, en todo caso, si hay tiempo podemos comentar algo de eso. Y participar, como decía, de esta actividad para la cual están participando periodistas de varios puntos de la provincia. de Esquel, de Madrid, de Trelew y de Rawson. Y no sé si también va a ir gente del norte de la provincia de Santa Cruz. mañana también, en la otra punta del país, en Misiones, acá tenemos a los representantes de la provincia, vamos a estar haciendo dos jornadas, dos conferencias, una doble jornada de conferencias sobre libertad de expresión, en uno de los escenarios más castigados, si se quiere, con los problemas de ataques al periodismo, de agresiones a la prensa, en los últimos meses. El doctor Julio Rodríguez Villafari, que es asesor del monitoreo de FOPEA, va a estar dictando estas dos conferencias sobre libertad de expresión, en Ovea, que es una de las ciudades donde también tenemos socios en FOPEA, y en Candelaria, que como todos ustedes recuerdan, fue el escenario de la golpiza, el presidente del Consejo de Liberantes, Peña, ¿no, Moni? Peña, al periodista Daniel Luna, y, bueno, vamos a estar haciendo esta, como les decía, estas dos conferencias en ese marco. Y esto es casi el comienzo, porque después a lo largo del mes tenemos una serie de actividades de capacitación, también en todo el país, o, bueno, en una gran cantidad de provincias, vamos a decirlo bien, y, bueno, esto es solamente una de las cosas, una de las áreas de trabajo de FOPEA, como ustedes saben, el tema de capacitación, de todo lo demás, ahora, perdón, vamos a hablar con Fabio y con Fernando. Así que, bueno, mi parte otra vez agradecerles, después voy a volver a molestarlo yo con una serie de comentarios sobre otra cuestión, que tiene más que ver con el contenido de esta reunión, pero ahora sí los tengo con la conducción del presidente Fabio Lari. Muchas gracias por venir, muchas gracias por soportar el frío, que para los que somos bichos tropicales, de misiones o de turmal, esto se siente y bastante. Luego de esta presentación, en cuanto a líneas estratégicas, estamos desarrollando, mezclarla con cuestiones familiares, de parte de Andrés D'Alessandro, y ante la alegría de Gerardo Ollán, dado su coyuntural soltería, en realidad este es un aporte que está haciendo FOPEA a la familia Ollán. De vez en cuando, Lorena la sacamos de la casa para que vaya y así puedan descansar ambos. Son estrategias, porque en definitiva, los periodistas estamos siempre atravesados con muchas cuestiones. Y poder trabajar como corresponde. Esto significa, a criterio de FOPEA, algunas cuestiones básicas de poder hacer las cosas. Para nosotros hay, desde la comisión directiva, y consideramos que esto inclua muchos de los pensamientos que están dando vueltas alrededor de FOPEA, algunos derechos que en base, en tanto y en cuanto, podamos ejercerlos plenamente, no va a redundar en nuestra satisfacción, sino en mejorar la calidad del periodismo y por ende, mejorar la información que llega a la ciudadanía en su conjunto para tomar las mejores decisiones. Es decir, cumplir con el principio básico del derecho de los pueblos a estar informados. Algunos de ellos están atravesados en un momento muy particular de Argentina, hoy, por tensiones determinadas. Situaciones que nos están preocupando sobremanera en este momento, en este 2002, que algunas vienen de hace tiempo y se agudicen y se profundizan ahora, otras son nuevos escenarios, pero en definitiva, hay una serie de planteos básicos que sentimos que son importantes mencionarlos en estas jornadas para que pensemos un poco de ellos. El primero es poder trabajar en libertad. Lo decíamos recién. Consideremos que esto es básico para cualquier clase de trabajador, no tan solo para los periodistas, pero el periodista se profundiza a partir de su objetivo y su misión social. Una de las cuestiones. Como expresión de esto, y recién mencionábamos el caso de Candelaria y varios otros que se han registrado en este año de muchísima preocupación y de muchísimas agresiones físicas, es no ser agredido, no ser golpeado, no ser perseguido por nuestro trabajo. Cosas básicas. Cubrir las noticias sin restricciones está vinculado con este eje también, porque si no, en definitiva, se está aplicando alguna estrategia de censura si no podemos hacerlo con la libertad que nos corresponde. Todo esto tiene un sentido utilitario, es informar al pueblo de lo que está pasando, no es otra cuestión, y para ello tenemos que hacer preguntas y conseguir respuestas. Uno de los ejes de esta manera es la realización de conferencias de prensa, eso está claro, y nosotros estamos alrededor de una campaña, no de ahora. El primer documento institucional que sacamos sobre conferencias de prensa fue en 2008. Y ya veníamos con discusiones previas. Es decir, esto es un proceso, un proceso que viene desde hace cinco años, y lo que estamos haciendo en este mes de junio concretamente es distribuir una carta a todos los poderes ejecutivos, judiciales y legislativos del país, y a los principales municipios y consejos deliberantes, intendencias y consejos deliberantes, solicitando el establecimiento de conferencias de prensa en todo el país, no en un lugar determinado, porque es una preocupación que tenemos transversal, que identifica algunos problemas determinados a lo largo del país. Porque aún en aquellos sitios donde hay contacto de las autoridades con la prensa, no son contactos que podrían calificarse como conferencias de prensa formales, con las características que deben tener. Es decir, donde no haya presencia de barras, donde haya libertad para hacer preguntas, donde haya espacio para conseguir respuesta, la posibilidad de la repregunta, y todas aquellas cosas que como periodistas nosotros sabemos adecuadamente. estamos además en un momento donde una de las preocupaciones nuestras es también una subsistencia adecuada. En todo el país hay reclamos salariales y hay reclamos de condiciones de trabajo. Por ende, consideramos que también es importante, y esto es en base al relevamiento de la encuesta que hemos realizado el año pasado en FOPE, que está disponible en nuestra página web, de cobrar una remuneración que nos permita vivir con dignidad. Eso es obvio y es básico. Ser respetados en forma integral, no tan solo por nuestro trabajo. Difundir información que moleste al poder es uno de nuestros derechos. Y acá no estamos hablando del poder político, institucional, estatal. Al poder en todas sus manifestaciones, sea el poder que sea, nuestro rol es ese. Reunirnos como lo que estamos haciendo ahora acá para debatir, expresar, manifestar nuestros problemas, de uno de nuestros derechos. Tener esos espacios de encuentro entre nosotros es básico. Porque si no, nos está faltando también ese lugarcito en la corrida que hacemos de ir a cubrir una cosa, otra, volver, escribir la nota, terminamos, cierto, tenemos que respirar un rato y ya nos fuimos a la casa. Bueno, también es necesario que nos demos estos espacios para repensar nuestra protección, nuestros principios éticos, nuestra manera de hacer las cosas. y eso nos lleva también a tener el derecho de disentir entre nosotros y con otras personas. Y ese disenso respetuoso es una de las estrategias básicas para consolidación y fortalecimiento de la democracia, que es uno de nuestros principios y objetivos centrales como organización. Muchas gracias. Yo me fui a vivir a Misiones en el año 2009 hice hice hola está perfecto sí empecé a hacer una revistita de distribución gratuita en el soberbio y bueno, empecé a sacar cosas que veía que estaban mal y por ejemplo el estado del hospital ordenanzas que no tenían sentido porque iban en contra de leyes emocionales y bueno, a raíz de eso el presidente del consejo deliberante quiso sacarle una ordenanza para que no salieran más mis revistas empezó a ver a mis anunciantes para que no para que no pudieran hacerlas porque mi revista se valía de la venta de la felicidad y un abogado que defendía toda la mafia de la municipalidad del soberbio pensó yo había ido a sacar fotos para una fiesta popular de las colonias para hacer una nota de color y el tipo se pensó que yo iba a sacarme fotos a él no sé el tipo estaba en esa fiesta y vino así me pegó una samarrea de cara y me dijo si seguís sacando fotos te voy a cagar para para eso fue mi último día en el soberbio esa noche fui hice la mudanza de las cosas mías a la casa de una vecina al otro día me fui a posadas hablé con el presidente del FOPREMI de Foro el periodista de las emisiones le planteé la situación fui a hacer la denuncia al secretario de seguridad de posadas y de emisiones y bueno a los dos días estaba acá en Buenos Aires y no volví ni a buscar mis cosas porque era permanente una detrás de la otra siempre me ha pasado que me han encerrado en un baño o que estaba en un bar tomando una cerveza con un amigo y venía alguno y patoteada y así y amigos que han tenido que meterse en una pelea porque a mí no me dan nada así que el periodista de allá que es Chango Moringo realmente pobre porque ahora está solo así que si pueden ir a hacer investigaciones allá y apoyar esa zona que está bastante complicada adelante y lo que necesiten para ir a hacerlo mucho mucho se lo paso en este cuadro con esta información uno de los temas que reflejó Fabio en su relato les digo que el texto de Fabio era mucho más extenso hizo una síntesis pero en un rato al mediodía cuando cuando emitamos el comunicado de la Fopea relacionado con esta actividad lo vamos a difundir íntegro él describía de una manera mucho más amplia todo lo que dijo recién y también se plasmaba en este documento una serie de reclamos que hace Fopea desde hace como él bien dijo desde hace muchos años y en particular uno de ellos tenía que ver con el tema del acceso a la información pública y hicimos un relevamiento a través de los socios de Fopea en todo el país de cuál es el estado de situación del acceso a la información pública y por supuesto tiene muchos memores muchos asteriscos y muchas aclaraciones al pie ahí está Alicia Bregil y a quien le agradezco por haber sistematizado toda la información que nos mandaron los socios de todo el país digo tiene muchos asteriscos y muchas aclaraciones que no no pudimos volcar en este mapa pero de alguna manera lo que queremos plasmar es que la situación no es la ideal que hay mucho por hacer y que en la agenda por supuesto que está presente también lo que está pasando en el Congreso con relación a este tema a nivel nacional no está volcado en este mapa lo que sucede a nivel nacional pero todos sabemos muy bien que no hay una ley de acceso a la información hay un decreto ley que solamente abarca el poder ejecutivo que fue aprobado en el año 2003 y que con sucesivos cambios en la conducción de la oficina de fortalecimiento para la democracia se le fue restando peso o importancia o cumplimiento a lo que dicta ese decreto eso es un análisis que varias organizaciones de la sociedad civil hemos venido haciendo en los últimos años y a nivel nacional lo que está más oscuro digamos acá lo tengo en verde pero ahí en la pared lo están viendo más oscuro son los lugares donde sí hay leyes de acceso a la información vigentes en el caso de Entre Ríos ahora lo voy a buscar porque está un poquito más claro y donde está más blanco digamos acá lo tengo en un verde más clarito es porque no hay una ley de acceso vigente en el caso de Entre Ríos y Misiones creo que hay un decreto exactamente esa es la diferencia entre una ley y un decreto lo que está más clarito que es Entre Ríos y Misiones es porque hay un decreto y no hay una ley puntualmente no les voy a aclarar cuál es la importancia no hay la importancia de que haya una ley y que haya un decreto por eso estamos pidiendo que a nivel nacional se termine de aprobar la ley que tiene media sanción desde el año 2010 y que veremos si este año no se aprueba que probablemente pierda el estado parlamentario y me puede ayudar Gonzalo y los otros colegas que cubren este congreso pero también hemos pedido a los socios de Popea que nos den una mano con el tema justamente de las conferencias de prensa que como bien saben vení a ayudarme con el Fusion Table porque hasta aquí llegué Agustín Tonet para quienes lo conocen ahí está ahí está gracias esto sabe manejar el Fusion Table sobre el tema de las conferencias de prensa a nivel nacional y a nivel provincial y municipal no pudimos volcar toda la información de los municipios porque era demasiado engorroso vamos a ver si lo preparamos ahora que Fabio sabe Fusion Table lo vamos a poder hacer perfectamente de ver qué pasa en los municipios porque esto que contamos del soberbio esto que contamos de Candelaria se reproduce a escala en muchos lugares del interior hay muchas denuncias de bloqueos informativos de periodistas que no pueden acceder a las reuniones de los consejos de los liberantes de las cámaras de diputados y senadores provinciales etcétera y lo que tratamos de mostrar en estos mapas que también los vamos a subir hoy en la página de Fopea es donde hay y donde no hay acceso a conferencias de prensa y este mapa si el otro tenía asteriscos y lemones este tiene mucho más justamente por lo que dice Fabio ustedes pueden ver por ejemplo Tucumán que está marcado como que si hay conferencias de prensa o ruedas de prensa pero bien nos comentaba Fabio recién son conferencias de prensa con militantes políticos con barras que insultan o agreden a los periodistas o digamos o están en una actitud amenazante para un periodista que quiere hacer una pregunta que puede incomodar al gobernador entonces bueno hay que hacer muchas aceleraciones que las vamos a volcar en este mapa pero quiero decir es relativamente accesible en muchos lugares del país los gobiernos locales para dar conferencias de prensa no pasa eso por supuesto donde está más claro Formosa Misiones otra vez Entre Ríos Santa Fe San Luis San Juan Catamarca y Jujuy también tratamos de volcar para el otro lado para el otro lado ¿qué pasa a nivel legislativo en las provincias? ahí si bien lo pueden comentar bien los colegas que cubren el Congreso suele haber mayor acceso y mayor diálogo con diferentes bancadas porque obviamente hay una pretensión de esas bancadas de que se conozcan los proyectos que presentan las opiniones que tienen en relación a diferentes temas que se estén tratando en comisión vemos que no hay como en el otro caso un cuadro con acceso permanente a los periodistas a recibir información por parte del Poder Legislativo especialmente acá aparece Santa Cruz y Chubut San Luis San Juan que se repiten del cuadro anterior Santa Fe y Entre Ríos que se repiten del cuadro anterior Misiones también y acá se suman Catamarca también y acá se suman Salta y Chasco y Formosa también